¡Gloria a tu nombre, Adonai! 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 Cada vez que salgo por ahí, les pido tanto volumen que a veces se para, y un día me van. Pero yo tengo algo, miren, para la juventud de Bilbao, de Sarguada, de este barrio, que somos nosotros. Hay gente por ahí que tiene muchas preocupaciones. Y si me siento libre para decirlo en otros lados, ¿cómo no voy a sentirme libre en mi casa? Hay mucha gente que piensa que tiene para aquí, ¿qué pasará mañana? Toca, toca, cierre. ¿Qué es lo que pasará? Hay gente que está pensando, ¿qué pasará con esto? ¿Qué pasará con lo otro? ¿Qué es lo que pasará? Yo te pido tranquilidad. No me han escuchado, yo te pido tranquilidad. Yo soy contento, Carlos, porque esta obra no depende del pastor que Dios le bendiga. Y de los ministerios, y de la dirección de España y Dios igual. ¿Saben quién es el dueño de esta obra? Lo digo, lo digo. ¡Que mi señor es el que manda! ¡Bueno! Yo pensaba que iban a emocionarse y nada. Pensaba yo, digo, ahora dicen amén o algo, pero que no dicen nada. A ver, les doy una oportunidad, vale. Que mi señor es el que manda, el que quita y el que pone, el que hace y le sabe de tu vida y de mi casa. Entonces, ¿qué hacemos? ¡No le desvuelta la rueda! ¡Dale, señor! ¡Ay, padre! ¡Que Dios tiene la lluvia! ¡Amén! Cada día estoy más emocionado con el Dios que tenemos. Me encanta que no nos deja todo a nosotros, menos mal que lleva el monopolio de todo. Y me termino diciendo de pagarle plaza. ¡Que mi señor es el que manda! ¡Amén! ¿Ustedes saben la tranquilidad que a mí me da eso? ¡Amén! No sé a ustedes, a mí me da mucha tranquilidad. ¡Amén! El que quita y el que pone ¡Ay, padre! ¡Es quiero hacerle llame Tu vida y de tu casa! ¡Qué bien! Gracias, padre mío. ¡A mí! Gracias. ¡No le desvuelta la rueda! Lo que ha pasado ha pasado, lo que se ha pasado pasó, y lo que pasará tiene más de pasar. ¡Descansa de él! ¡Camillos! ¡ slider, joder, joder! ¡Que se aplausos por Dios y que Dios los guarde! Fuertes aplausos y el siervo de Dios.